Tengo una idea para crear una empresa. Pero necesito formación para convertirla en realidad. Me hace falta financiación para ponerme en marcha. Y necesito un espacio donde desarrollar y consolidar mi empresa. Busco un trato cercano y personalizado. Y sentir que me apoyan. El Plan Integral de Apoyo al Emprendimiento del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz te ofrece formación personalizada, asesorías, becas al emprendimiento y tres centros de empresas municipales. Porque tu idea tiene futuro.